Yo soy Karen Malaita Tiana, cigarrera de Sevilla Y a los guapos de Tiana Aguantar de Coronilla Pero no es verdad la historia Que de mí inventó un francés Al que haría en Pepitoria Si yo la volviera a ver Me serviría de cama fe Si atravesara los Pirineos Carmen de España Manola Carmen de España Venía valiente Carmen con pata de cola Pero cristiana y decente No sé quién fue el escamillo Ni conozco a don José Y no manejo el cuchillo Ni a la hora de comer Tengo fuego en la pestañía Cuando miro a lo de a ti Yo soy la Carmen de España Y no la veri, meri, meri, meri Y no la veri, meri, meri ¡Aplausos! 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 Me han cantado en los teatros Lo mismo que en la traviata Mas le advierto a más de cuatro Que voy a meter la pata Pues me tiene hasta los pelos Que han de suelta por ahí Una Carmen de Camelo Que no se parece a mí De los pinrales a las pinetas Yo le zumbaba la bandereta Carmen de España Manola Carmen de España Valiente Carmen con bata de cola Pero cristiana y decente No sé quién fue el escamillo Ni conozco a don José Y no manejo el cuchillo Ni a la hora de comer Tengo fuego en la pestaña Cuando miro al gatín Yo soy la Carmen de España Y no la veri, meri, meri, meri Y no la veri, meri, meri Gracias.